¿Qué es el parque de la cascada? Mucho que desear y con este estanque, como podéis ver el estanque que el alcalde mismo el día de la inauguración lo vendió, incitó al baño, es decir, él vino con bañador a la inauguración de este parque, ¿no? De este parque, entonces, parque que incita al baño pero que ni tiene un seguimiento de la salubridad de sus aguas, ni las aguas tienen un tratamiento específico para el baño. ¿Qué es lo que incitaba? Aunque ahora diga que no es apto, que no permita el baño. Hemos comprobado, de hecho este fin de semana he visto yo a gente, aunque estuviera bañado, subiéndose a la cascada para sacarse fotos. O sea, está ahí y todo lo que está ahí, y si se puede subir, pues la gente lo intenta, ¿no? El peligro es, lo que lo tenía que pensar es el que lo ha puesto, lo ha diseñado. La barca esta, que es la atracción principal del agua artificial, pues lleva sin funcionar desde los primeros días que se abrió. Que es una queja continua de los usuarios de la zona. Ahora mismo cuando nos hemos acercado nosotros nos han dicho, oye, ¿esto cuándo van a arreglar? Nos han preguntado. Sí, en el último pleno se lo dije yo, que esto no cumplía las condiciones de salubridad para baño, que para eso estaban las piscinas. Y pregunté si tenía esto depuradora o era circuito cerrado y no. Me dijo que el agua, por rebosamiento, que como se está comprobando, se ve ahí perfectamente. Cuando llega a un nivel, el agua va directamente al río. No hay circuito cerrado, no hay depuradora, no hay tratamiento de agua y demás. Y me dijo que sí, que llevaba razón y que iba a prohibir el baño, sin más. Ya veis que está todo verde. Eso si haríamos una analítica, estoy completamente seguro que ahí saldría en particular de a saber de qué. Pero vamos, prohibido total.